hola chicos y chicas cómo están bienvenidos a mi canal nuevamente soy karen espero que se encuentren muy bien el día de hoy tenemos un vídeo nuevo sobre el catálogo comercial de oriflame de mes de agosto que nos va a acompañar desde el 5 al 25 miren tenemos algo alusivo al cabello tenemos un skin care para tu cabello así que vamos a empezar como primer producto tenemos el exfoliante anti caspa chicos miren esto es una pre limpieza que debemos de hacer de acuerdo a este tratamiento está 16 90 vamos a ver cuál es su modo de uso chicos porque esto no es como una mascarilla que lo dejas actuar sino que es una pre limpieza antes de tu champú tienes que echar de este exfoliante de masajeas muy bien y luego lo enjuagas luego está tu champú anti caída que es este de aquí 29 90 ok este es un tratamiento bueno esto es un cuidado unicet anti caída de acuerdo entonces primero tu exfoliante luego tu champú y al momento lo puedes usar día y noche chicos este es un tónico ok tienes que utilizar cuatro pipetas ok directo al cuero cabelludo y masajeas con las yemas de tus dedos ya así que no necesitas enjuague está 39 90 el champú 29 90 y ahora si tenemos una mascarilla que lo puedes usar entre uno o dos veces por semana ya y ya saben que esto es siempre de medios a puntas ok la mascarilla luego tenemos aquí otro tipo de champú que es una reparación intensa está 29 90 chicos luego tenemos un acondicionador que este es un cuidado de hidratación ya sabe que es unicet y esto da 29 90 entonces tu champú y tu acondicionador entonces ya tenemos todos los pasos una pre limpieza una limpieza de acuerdo a lo que tú necesitas anti caída y reparación luego tu hidratación que viene a ser el acondicionador cualquier tipo de champú puedes combinarlo y luego tu tratamiento que puedes usar la mascarilla o el cero ya o perdón el tónico o los dos es lo más recomendable chicos y aquí tenemos una promoción que es arma tu set de tres productos que te lo puedes llevar a 79 90 esta línea se llama duolo y de acuerdo puedes elegir tu limpieza o sea tu champú te llevas tu hidratación que es tu acondicionador y luego eliges un tratamiento ya sea la mascarilla o el cero ya puedes escoger este tu champú un tres productos y te lo llevas a este súper precio para tu tu skin care ahora éste son recomendaciones que puedes llevar chicos se anti caída como reparación intensa set anti caída con efecto reparador y el otro reparación intensa efecto anti caída de acuerdo la verdad que está súper bueno como producto nuevo y tiene una promoción increíble para poder probar chicos de acuerdo luego tenemos ya productos normales como nuestro calcio que viene 30 tabletas ya saben que esto es dura un mes nuestro calcio más vitamina de a 59 90 mira tenemos promoción de cepillos tengo arrozado yo y ahora este es el verdecito que es de nuestro estilo pro 24 90 estos dos tipos de cepillos y también tienes esta con súper promoción a 14 90 chicos comprando cualquier producto de este catálogo luego tenemos nuestras mascarillas y exfoliantes faciales estas minis a 11 90 pastas dentales para los niños miren el tónico que les decía que se me acabó 19 90 el aceite está 16 90 estos súper precios chicos luego tenemos aquí geles de ducha este es el tamaño pequeño de 250 mililitros luego tenemos nuestro limpiador íntimo ok es la última que salió que es la crema corporal para piel extra seca es como un loving care pero de la línea love nature a 49 90 chicos y tenemos nuestro aceite de cuerpo y cabello de almendras dulce almendras dulces y esto no probó mucho de probar más la de palta chicos pero me imagino que debe ser buenísima también ahora nuestro spray para pies para mantener esa frescura está 26 90 pero es el tamaño pequeño 150 mililitros y aquí tenemos nuestra crema para manos y cuerpos de nuestra línea pues top si está 26 90 chicos miren ya salió chicos nuestro iluminador más rubor tenemos estos dos tonos de la línea de agua aunque es el y louis king y éste sí me gustaría miren antes y después de todos un tono durazno y el otro rosita la verdad lo bueno que me gusta esto porque mira te aplicas y luego lo difuminas y ya tienes ese color colorcito no amo y bueno más producto aumenta la intensidad del color chicos pero el ideal es que lo uses como iluminador y te da ese tono de rubor bien bonito de verdad yo lo vi en los vídeos ya en perú ya lo trajeron chicos luego tenemos para las uñas esmaltes nuevos tonos miren esos tonos pasteles yo quiero de fucsia su tono muy bonito miren yo tengo fucsia pero este tono de fucsia es un poco más más pinky no más rosado luego tenemos delineadores de ojos bueno en barra tenemos aquí más productos luego tenemos a este de acá mi hermano lo compró la pre base nueva voy a preguntarle qué tal es y bueno por supuesto jordani gold no se queda atrás con sus productos top un color de uso diario polvos compactos la base el dúo perfecto que es tu corrector y tu base chicos este es lo que estoy usando ahorita muy buena la verdad si me cubre bastante las imperfecciones y deja pues la tonalidad del piel la piel de este exacto y no es tan grasoso la verdad luego tenemos aquí los productos favoritos pero si ya saben que esto siempre está con presión normal tenemos nuestra billutería fina hay a este la que quería comprar chicas que esta máquina de afeitar utilizable dice que se cambia y bueno esto es que también buenazo también es un producto ganador luego tenemos a esto también me encanta el foliante chicos a mi piel deja suavecito y dura casi un día luego tenemos la crema corpora aclaradora tenemos aquí la crema de manos la promoción 1 por 5 11 90 y 2 por 19 90 jabones en barra también tenemos por aquí bueno también el dúo perfecto en cuidados de pies y tenemos oye miren ha salido nueva presentación de la crema corporal que teníamos de tela nutritiva en tamaño jumbo 49 90 chicos 7 750 mililitros y este también ha salido antes y tenemos aquí gel de ducha también refrescante en jumbo este es de aloe con manzana o sea se ve buenazo yo quiero la manzana más productos favoritos y tenemos un nuevo producto de la línea one mira tenemos un serum que dice con aceite seco o sea bueno pero aquí dice que tiene aceite de algas este es un complemento para tu tratamiento chicos ya voy a comprarlo chicos para tenerlo y ahora sí voy a hacer el vídeo ya les prometo les prometo está 80 soles chicos 100 soles está carito no está carito luego no tenemos aquí un tratamiento nocturno de la línea diamond célula que es el serum restaurador está 100 soles chicos el dúo perfecto en cremas ya saben que el royal verde tenemos estos aceites naturales en cápsulas es muy bueno de verdad yo tengo el lote de la otra línea lo usé luego tenemos aquí optimals la gran oportunidad hasta este ya seguí esta mascarilla nocturna es muy buena chicas para las que tiene de 45 a más de verdad y está 49 90 a las dos primeras semanas en la última y te sale 69 90 pero imagínate si eres socio entonces también vas a tener una súper promoción no tenemos aquí una pantalla solar chicas anticontaminantes ok con efecto solar 50 está 49 90 esto lo puedes usar en cualquier momento del año no necesariamente que sea en verano luego tenemos aquí pues los nuevos tratamientos de la línea no va es no les puedo decir mucho porque no lo he probado y tampoco he leído de verdad para ser muy sincera de verdad y acá tenemos el set baby o a 149 90 estos cuatro productos también para ti para tu baby o para regalo luego tenemos aquí perfumes europeos tenemos el software tanto para él como para ella glasier el verdecito para el lucía nuestro clásico tenemos aquí el venture tenemos un set en promoción 69 90 tan desodorantes mala fragancia más productos favoritos de ustedes aquí el dúo perfecto siempre me gusta porque viene para él y para ella así que te llevas siempre para los dos en pareja tenemos aquí más y tenemos el astaxantina está 99 soles o sea precio normal nuestros batidos también está precio normal el omega 3 también y aquí tenemos el especial de última vez en este a este precio ok no el catargo precio 39 90 el joyce y tenemos aquí 26 90 te puede llevar este de aquí que es recomendadísimo chicos chicos a partir de los 30 años luego tenemos para los ojos máscara de pestañas y el delineador plumón el de bonay está 59 90 chicos así que la verdad que huele rico si huele a hombre última vez a este precio 29 90 tenemos estos labiales ok 5 beneficios en uno son cremositos chicos ok y tiene buena cobertura en los labios luego tenemos los desodorantes última vez a este precio que es 9 90 delineadores de labios ok stream a 9 90 y luego tenemos última vez este precio de por de skin tanto el limpiador facial y la crema miren esta promoción chicas algo innovador que hizo riflen es una caja sorpresa o sea es algo más grande ok te puedes llevar cuatro productos ok de manera aleatoria por 39 90 antes jugábamos la ruleta no un producto ya sea por 7 90 costaba 7 90 puedes llevarte puchas de un lápiz o hasta un perfume de verdad pero ahora este es como una caja va a venir cuatro productos por 39 90 se ve interesante no voy a ver si lo pido hoy miren en el top 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 va a estar los batidos puede ser cualquier sabor o todo tiene que ser el de fresa creo que sí chicos miren va a estar en el top un batido tanto el de sin sabor ok que viene con un polvo de base de proteínas de alveja con manzana en polvo y huevo entero ok y este es el de sabor de fresa va a estar de oferta son 12 a 159.90 y tenemos pues un drink cream una crema de los sueños va a estar 4.90 chicos voy a probar si no huele mucho creo que no huele mucho bueno ya saben que es así si huele si huele chicos es de almendras con vitamina E ok entonces este sería el catálogo número 11 chicos espero que les haya servido un montón si es así regálame un like compártelo y ponlo en favoritos y nos vemos en un próximo vídeo chao y nos vemos en un próximo vídeo y nos vemos en un próximo vídeo y nos vemos en un próximo vídeo